¿De la Viebre? Es el que tenía Aguapaya antes, ¿te acuerdas? Ah, este... ¿Reybueno? Reybueno, ajá Bueno, al menos ya es de 51, ¿a qué me hiciste? Buenos días, chicos Buen día Así que sí Ahí va un bicicleta, ¿no? Hola, todos Si tuviera así las patas ¿Eso se tiene trabajado ahí, hermano? ¿Cuál? Escúchame, esa es una bomba recha La risa cuando se acabó, cinco días después No cuando se va a acabar Se va a acabar, prepa, se va a acabar Ahí él me ha hecho un pedido